Bueno, la onda es que llega acá el cuarzo, ¿no? Lo voy a poner acá atrás. Acá llega el bloque del cuarzo, acá pisa el cuarzo. Acá hay que hacer llegar el cuarzo. Por acá. Bueno, como les decía, el que tiraron a la mierda y quedó en la B, como River, fue... Fue el Termal, ¿eh? El Termal quedó hecho pija, boludo. Está muy nerfeado, no tiene los cables. Los tríos lo probé. Está horrible, hasta no tengan ganas de jugarlo, boludo. Es una porquería. Bueno, esto pasa a la arena de alma, se hace cuarzo. La arena de alma se hace con este. Esto es quemando arena de alma, ¿no? Ah, este lo necesita. Che, la arena sin alma, ¿la podré quemar? Qué buena pregunta, boludo. Ya que no me sirve para más nada. Capá. Me sirve para el fueguito. No, no me sirve para el fueguito. Che, esta arena sin alma, me la voy a meter en el orto, boludo. Ah, si le pongo una esencia de conjuración, me devuelve el alma. Ah, sigue para crafteos, ¿eh? Arenisca sin alma. Esa me quedó ahí, boludo. Al dope, ¿eh? En algún momento, le daremos use. ¿De qué mod es la armadura que llevo? ¿Qué dice? Anda abriendo el Lola, ¿eh? La armadura que llevo es del Aldemodium. Ahí tienes el mod. Estoy jugando al modpack del Aldemod 7. Este mod tiene tres lingotes súper indestructibles, digámosle. Recién conseguimos el primero. En realidad conseguimos del segundo, pero de poquitos. Hay que ir a minar. Pero tenés estos tres, este y este y este, y te dan un set que es indestructible, no se gasta. No te va a encantar. Me encanté el pico nomás, porque lo demás... La espada pegaba 59. La 1.18. Estábamos. Cuarzo. Se hacía con arena de alma. Arena de alma... En este fuego que llega la arena común y corriente. Y la arena común y corriente... Simplemente es... Haciendo la mierda la... En esto. Va a ser que se haga todo en una misma cinta, ¿entendés? Que la cinta vaya bien despacito y vaya pasando por cada uno. Y llegue ahí. Y ya está, la mierda. Che, esperen que tengo esto, lo que pasa, mamá. Lo que sí no me acuerdo... Lo tengo en 3x1. Creo que me puede alcanzar para comprarme a Kaisa, ¿eh? Y le damos ahí. Yo me parece que voy a hacer otro de estos, así... Vemos como la roca se transforma, boludo. Vamos a hacer otro de ellos. Bueno, creo que no eran troncos. Era... Era tablones. Tranqui. ¿Está refrescando un poco en España? Eh, ¿qué le pasa a mi granja de...? Claro, nunca... Nunca le pusimos... Pasa que ya tengo demasiado, boludo. Ahí quiero más, boludo. Le iba a poner un hacha infinita. De estas, pero... Maldó, ¿no? ¿No? Yo esta me tendría que comer para conseguir los corazones. Pero claro, allá en España hace un calor de la puta madre, boludo. Claro, siempre lo he puesto, boludo. Siempre lo he puesto a nosotros. No, si a esto... Le podríamos poner... Ahí, 3x3. Ah, no. Está rompiendo uno. Eh... Ah, le tengo que dar confirmado, boludo. ¿No? Ah, porque ahí dice 3x3 por 1. Por 3. Ahí está. Qué maravilla de la ciencia de este ítem, eh. Pumbo de energía, rompe todo, boludo. Pero me sorprendió cuando abrí el Discord... Y vi que Carpe estaba jugando al LOL, boludo. Vaba jugando. Mandó la foto que estaba jugando ahí. Dije que no, no puede ser, boludo. Vamos a poner un poco de luz, boludo. Bueno. Eh... Acá habría que poner la cinta, pero la quiero poner al final. Ya está. Acá tendría que venir la... La roca. Roca que la vamos a hacer acá. Podemos hacer full... Tengo taladro. Podríamos hacer full create y la hacemos con taladro. Ah, no tengo taladro. Pero hacemos un taladro. Pero hace dos días, el fin de... Hace un calor el sábado, boludo. Terrible, loco. No llega hasta acá, ¿no? Muy lejos. Ah, sí, llega, boludo. Y la roquita la vamos a poner por acá. La caiduchi. Y... Esto... Esto, ¿cómo era? Vamos a hacer un agujero. Oh, boludo. Me la resubiste con ese... Con ese video, Matiu, ¿eh? Yo tengo muchas ganas de viciar un... Un modo RPG. Hace tiempo. Hace tiempo, ¿eh? A ver, acá esto tendría que caer con... Lo hacemos caer con ductos. Eh... Con una tolva. No tengo tolva. Eso sale y lo recaigo. Ah, al toque, ¿no? Y es que... De esa droga es muy difícil salir, boludo. Y vos, ¿qué campeón te elegís? Che, ¿eso qué era, boludo? Ah, una olla del crop top. ¿Qué campeón te elegís vos, amigo? Según ese video, estudiante Rek'Sai... O el malévolo Kuch... O la chim. Yo creo que si jugás a esa... Tenés que elegirte el campeón... Que más te gusta, boludo. Que bueno, en tu caso de Rek'Sai... Si no, creo que no tiene mucha gracia. Me lo saco acá por la duda de hacer un misclick... Y romper cosas que no devuelve. Ah, igual tiene un CTRL-Z... Que devuelve lo que rompiste, ¿no? Uno, aunque sea. Bueno, acá habría que poner... La zona de la lava. Va, que se hace la roca. Que vendría a ser acá. Ya me imagino mandando gancho al Sonic, güey. No, el Sonic errando gancho, que lo va a decir, ¿no? Al Sonic ya lo va a mover. Cayéndose a pedazos ahí. Olvídate, boludo. ¿Cómo era esto? Tenía que sacar... No. Así, ¿no? Y ahí va... Ahí cae el agua... Y de otro lado cae la lava. ¿No traje el agua? ¿No traje el agua? O sea, hay roca, bol. Olé, quedo AFK mientras me juega el LOL. Dale. Dale, Carpe. ¿Ya está? ¿Ya lo abandonaste? Bueno. Funciona o funciona. Le mando el taladro acá. Ahí está. Llega a cenar en la piscina. Tengo un hambre que me muero. Oh, yo también tengo un hambre que me muero. Estaría bueno unas tortillas, boludo. Unos chipá. Oh, qué rico. ¿Cuánto hacen? No como unos buenos chipá, boludo. Hace poco comí unos, pero... No eran tan buenos, boludo. Unos bien caseros ahí, calentitos. Van como niapi, eh. Bueno, esto nada más le hace falta llegar a energía. Se la vamos a hacer llegar desde acá. Vamos a aprovechar que acá tenemos... Esto que gira a la velocidad de la luz. Y vamos a hacerlo llegar hasta allá. Vamos a activar esto. Oh, me falta un paro, boludo. Amigo, un día voy a morir, eh. Pega mucho, boludo. Está rompiendo la piedra muy despacito, pero... Ah, está revete, pajero. Va del otro lado, boludo. No lo vi. Me equivocó el control, sí. Me acabo de dar cuenta, boludo. Acá, porque lo vi de este lado. Y estaba yendo para allá, para acá. El que importa es la parte de arriba. Ah, ahí también, boludo. Ah, porque siento que había dicho que era de este lado. Bueno, el lado más fácil le rompo a uno acá. Bueno, a ver, pasa la roca. Tuqui, ya se graba. Perfecto. Pasa la roca acá. Tuqui, ya se arena. Oh, ya. Y acá... Más ventiladores para que se caliente. ¿Cuánto más? Y acá lo mismo. Más ventiladores para que se haga agua. Y llega acá en la arena. Y ahí llega el quartz. Claro, yo decía esto a hacerlo más lento, boludo. ¿Qué me está haciendo? Arenisca, ¿no? Ah, este no anda, boludo. A ver si ponemos uno acá. Oh, me queda al revés. Y hay que ponerlo... Acá. ¿Qué vamos haciendo ahí, eh? Tranqui. Este... Ah, lo traemos de acá. Ah, se me hicieron dos, boludo. La puta madre. ¿No? ¿No? Ah, porque este me cambia la velocidad. Tengo que ponerlo más acá. Si no, ¿dónde lo puedo sacar, boludo? No, lo mismo. ¿Qué onda acá? A ver. Se me está llenando arena. Máquina, andecita, pedernale. Ah, cierto que se hace pedernale y boludo de arcilla. Bueno, para. Vamos a parar esta máquina. Ponemos más ventilador, entonces. En vez de parar... En vez de hacer más lento esto, a ver si funciona. Vamos a probar con la arena de alma. No, 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 no. Bueno, algo de todo. Y acá tengo que poner arena de alma. Mechorito. Y este hay que encenderlo. Ah, no, pero si lo pongo así no gira. Bueno, tengo que hacer cuatro más de esto. Ah, no. Había uno que te cambiaba, te copiaba la velocidad, ¿no? ¿Cómo andás, chapi? ¿Todo bien? ¿Con orden? Uno que me hiciste hacer una vez, me parece, Matiu. Había uno que te copiaba la velocidad, ¿no? Este, cadena de transmisión revestida. Ah, pero tiene que ir acá, ¿no? Ah, no sé cómo funciona este, boludo. Se hace una granja de cuarzo. Con el create. Uy, hay uno que está girando al revés, boludo. Este me está girando al revés. Este como... Ah, lo tengo que poner así. Ah, entendí, me parece. Me parece que ahí caché como es. Lo tengo que poner así. Y esto tendría que entrar de este lado. Y giran todos. Están girando todos para allá. Están todos al revés. Sacamos uno. ¿Qué? Bueno, ¿qué anda, Chepi? Vamos a tu mío, rocoles. ¿Con orden? Ahí tendría que estar todo girando bien, ¿no? A ver si ahora la roca... ...llega como la gente. Si funciona con tres... ...hacemos lo mismo con los ventiladores de agua... ...y la granja ya estaría, ¿eh? No traté de entender el create. Ahora en 20 minutos subo la primera parte del tutorial. Bueno, la roca se hace grava. La grava se hace arenita. Y esta arena, a ver si llega a quemarse acá. No, no llega, boludo. Hay que aumentar la velocidad de esto, ¿eh? Me alegro, loco. A ver, ¿le podría aumentar la velocidad de esto de un toque? Ah, pero si aumento esto va más rápido la... ...también va más rápido esto. ¿Qué me está pegando, boludo? Tiene que hacer que vaya más lento. Ahí se transformó, ¿eh? La puta madre, gente. Rompé lo poco. ¿Y este? Bueno, funciona con dos, ¿eh? El tema es que va rompiendo muy... ...muy lento la roca. A ver si con dos funciona. A ver si le corté el quemado. A ver. Lo dejamos en doce. No, en doce no llega, boludo. Es en ocho, boludo. ¿Qué dice? Se hace algunas cosas básicas, pero se me complica mucho entender algunos mecanismos. Es complicado, boludo, el crate, ¿eh? Bueno, vamos a poner agua, boludo. No hay casi guías en español. Sí, no hay. Ahí tiene razón, amigo. Casi que no hay. Y si hay alguna pérdida por ahí... Bah, no sé. Las que yo vi no me gustan. A ver, hierro. Me quedé sin hierro. ¿Cómo anda la granjita esta? Veintiséis bloques. Bueno. No es guau nuestra granja de hierro, pero... Ayuda un poco, boludo. Yo doy la de provinciano. Claro. ¿Y no te sirvió? Tengo que hacer dos ventiladores más, ¿no? Ah, tengo para hacer uno más. Entendía energía, eso sí. Me falta una cadena revestida que la puedo meter acá, ¿no? No, acá no puedo porque... Necesita agua esto. A ver si con dos me alcanza. Para transformar la arena en cuarzo. No creo, ¿no? Bueno, falta poner uno más acá. Falta poner uno más acá. Hacer una cadena de transmisión revestida de esta y ya estamos. Hierro. Oh, listo. Lo que no sé es si acá hay que poner agua infinita. No. Funciona. Listo. Ya está. A ver. Este no anda. ¿Qué pasó? ¿Podemos ir a este? Ah, lo rompí al de abajo, bro. Le rompí que estaba llegando a este. Caja de transmisión. Ahora tendría que haber roto arriba. Tendría que haber cambiado uno solo y ya está. Pero bueno, no importa. Creo que era uno así. Otro así. Otro así. Este. Este. Y este. Ahí está. Bueno. Listo. Creo que ya está, ¿no? ¿Por qué está pasando arena de alma, boludo? Imagino que esta es una arena de alma que van acá, que van acá, boludo. Y acá tengo que poner un filtro que no haga que pase el quarks. Mirá, ya pasaron dos. Hay que hacer un filtro que haga bloque de arcilla, lingotes de oro y cuarzo del leder. Y terminamos. Ahora hay que ponerlo más bonito nada más. A ver, bloque de arcilla. Lingotes de oro. ¿Y qué más? Cuarzo. Bloque. Ah, el pedernal también. Bien. Listo. Chau, gafa el ingeniero. Ah, a ver. Ah, hasta que este solo me entró. A ver. ¿Cómo quedó? Ah, no me lo muestro. Quedó un 78%. Si, bueno, me gusta cómo se ve esto, boludo. Eh, le voy a poner agua a full. Mejor del mundo, Paco, viste, que ahora usan el create en karma ni tortilla lamp. Ah, ¿en serio? No, no lo vi. No, no ando mirando ni karma ni tortilla lamp. Se te copiaron. Míralo. No, boludo, lo estaba bien tirado, eh. Justo hoy subo... Justo hoy subo... Ahora, en 10 minutos, se sube el tutorial de create. Justo hoy subo... 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 Gracias.